Hombre sin amor no vale nada Aunque tenga en el bolsillo mucha plata Sin mujeres la vida es pendejada Y por eso es mejor meter la pata con una mujercita Que sea más bien feita porque si es muy bonita se duece la verdad Escuchen un consejo como amigos No se vayan a tragar de cuales quieran Porque tengo experiencias en los tilos El amor hoy se compra con chiquera No la busquemos nota porque es muy embustena Busque la morenita pero que sea sincera Tus cosas hay muy buenas en la vida Los billetos, la mujer y el aguardiente Yo prefiero la nena bien querida Que en las noches se funda bien ardiente Que le diga papito acérquese a la almohada Y un hombre sin mujeres no vale una patada Me vuelvo una chequera en el bolsillo Es muy rico comerse un buen sancoño Tener lo que uno quiere es muy sencillo Pero es mejor tener un subistocho Que hoy no es tener plata Pero con toneladas Para darle a las mujeres Solteras y casadas Y un hombre sin mujeres no vale una patada Y un hombre sin mujeres no vale una patada